¿Qué es la gran caminata aeróbica? ¿Qué es la gran espectáculo que es la corrida? Todas las instituciones que participan, que realmente le dan un colorido muy, pero muy importante y no me canso de decirlo, es una forma activa de participar en el cumpleaños de nuestra ciudad. Para nosotros es un poco ser profeta en nuestra tierra y realmente es una satisfacción muy grande desde el municipio, desde el área de deportes. Y hablo desde el municipio todo porque nosotros somos la cara visible de todo esto, pero todas las secretarías están y nos dan una mano para que esto se lleve a cabo y tenga el éxito que tiene en la corrida. Y mucho de ese éxito forma parte de las instituciones de ustedes, que realmente vienen con sus papás, vienen con los chicos, vienen con toda la familia, vienen con banderas, vienen con pancartas, con todo el colorido muy lindo que le dan al festejo de nuestra corrida. Así que llegar a esta instancia de entregar humildemente algunos elementos deportivos que para ustedes son muy valiosos, tanto para las escuelas como para las escuelas de fútbol, los clubes que han participado. Y bueno, y redoblar los esfuerzos para que el año que viene lo tengamos quizás que hacer en otro lugar por la gran participación y sumar a mayores instituciones para que realmente estén ese día en nuestro gran cumpleaños. Así que el agradecimiento a la ministra nuevamente, a todo su equipo de trabajo, el agradecimiento a toda la ciudad de Reconquista, a ustedes que son los representantes de nuestras instituciones, que realmente nos dejan orgullosos a nosotros como funcionarios porque realmente cuando paseamos las imágenes en otros lugares y realmente se quedan sorprendidos. Y especialmente en agradecimiento a nuestro señor Intendente que gracias a su voluntad y a su política de Estado nos permite tener la posibilidad, de hacer este tipo de cosas. Así que gracias, que lo disfruten y bueno, estamos realmente abiertos a todas las sugerencias que las instituciones puedan llegar a hacernos. Muchísimas gracias.